Shhh... Vale... Ahora ya sí... Espera... Vale... Ya... Paro... Vale... 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 Entonces, lo que les decía... Hoy sobre todo hablamos de algo bastante práctico, ya en plan examen, a lo mejor no hacemos ninguna pregunta tal cual, pero sí que son unas preguntas que te van a poner, ¿vale? Entonces, para enlazar un poco con lo que estamos viendo, recordad que teníamos el núcleo, ¿vale? y alrededor teníamos niveles energéticos, ¿vale? N1, N2, N3, ¿vale? Esto era el núcleo de Bohr, el núcleo de Bohr, ¿vale? Pero lo que vimos con la cuántica es que estos niveles algunos se desdoblan, ¿de acuerdo? Y que al final lo que teníamos era el electrón... El electrón era una partícula que la tenemos encazada cuando sabemos todos, toda su energía, ¿vale? Entonces lo hacemos con cuatro números cuánticos. Es decir, a partir de la cuántica, lo que nos interesa es la energía de cada electrón. Es decir, cada electrón, cada uno del átomo va a tener una energía diferente, en mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacíamos eso? ¿Cómo cuantizábamos la energía de cada electrón? Pues con cuatro letras entre comillas, los que nosotros denominábamos cuatro números cuantos. Si conocíamos los cuatro números cuantos con un electrón, ¡pah!, ¡cajados! Sabíamos energía, sabíamos dónde está, sabíamos todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles eran? Teníamos N, que era el principal, ahora los medios de detenimiento, ¿vale? Y lo que me daba era el nivel de energía, nivel energético, era como los de Bohr. Ya como el de Bohr, N1, N2, N3, N4. Luego teníamos L, que denominábamos secundario, y lo que me daba era el tipo de oculta. Yo creo que ahora vamos a encontrarla. ¿Vale? Ahora vamos a encontrarla. ¿De acuerdo? Luego teníamos ML, que nos da los subniveles, en los que se encuentra el electrón, ¿vale? Y luego teníamos el MS, que no lo vimos, pero no lo veremos, que se llama el despido. Ahora vamos a ver con los dos. Cuando yo en un electrón sé decir de los cuatro números cuantos, que además se suelen poner así, una N, L, N, M, N y M. Cuando yo en un electrón, que se despide esos cuatro números, el electrón está completamente localizado. ¿Vale? Y es lo que muchas veces os van a pedir, o os van a dar, en una serie de reglas. ¿Vale? A partir de las configuraciones electrónicas. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero desarrollar un poquito más cada uno. Vemos las reglas que hay, y nos ponemos hoy a hacer configuraciones con los señores y señores. ¿Vale? ¿Vale? Más o menos. ¿Lo tenéis? Bien. Entonces, vamos con G, lo que os decía. G es un romántico principal. Importante, que os he dicho en verdad, el nivel energético. O lo que es lo mismo, la capa en la que está. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el oxígeno gómico, sería este, ¿vale? Los n's que van con los s's, me dicen el nivel en el que está. Es decir, me explico. Hay que diferenciar esto de esto. ¿Vale? O sea, a partir del s tengo una capa, mejor dicho. Vamos a hacer conmigo. Aquí hay dos capas. ¿Vale? ¿Qué capas tengo? N igual a 1, que es esta de aquí, y N igual a 2 Es decir, este que va con la S me dice que está esta capa, y este que va con la S me dice que está eso ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tengo que representar este átomo, sería minucio, ¿vale? La capa 1 y la capa 2, N igual a 1 y N igual a 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo dije en su momento, hace tiempo, en cada capa caben 2 electrones, según Bohr Veremos que con el importe racónico esta capa se desdobla a otra capa 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por eso puede volver hasta, podría tener hasta 8 Pero con N solo es S, o sea, esto es lo que le dice N, capa 1, capa 2, que estamos como con Bohr, más o menos Vamos a ver que N nos saca la habilidad ¿Vale? Por lo tanto, esto me da la capa en la que estoy De hecho, recordad también un poco de repaso Esta última capa en la que le llamamos capa de la variación, ¿vale? El 2S2, 2P4 es la capa de variación ¿De acuerdo? Que es la que va a entrar en todas las reacciones, en toda la movida encílica Todas sus propiedades químicas se las debe a esa última capa, ¿de acuerdo? Y todos los átomos, excepto que es el nodo de ese hidrógeno, quieren tener 8 electrones en esta última capa ¿Vale? ¿Claro hasta aquí? ¿Todo pasa? Vale, entonces, vamos al segundo, que sería este, secundario Este es el que vamos a decir que dentro de una capa existen subcapas Y este va, los valores que toma son, para como ejemplos, ¿eh? Desde 0 hasta N-1, ese es el número de subniveles que voy a tener ¿Vale? Además, me da la forma, o sea, me da número de subniveles y la forma ¿Qué piensa con la forma? Recordad que los orbitales en cuántica tienen diferentes formas Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, que sería S, P, E y E ¿Vale? ¿De acuerdo? Este va a dar niveles con la forma que tiene ¿De acuerdo hasta ahí? O sea, es decir, cuando L es 0, que es el segundo número cuántico, yo sé que está en un orbital S Cuando L es 1, estoy en un B Cuando L es 2, estoy en un D Y cuando L es 3, estoy en un F ¿Estamos de acuerdo? Entonces fijaos, la órbita L igual a 1 ¿Vale? ¿Cuántos orbitales esto puede tener? Pues fijaos, si yo sigo esta ecuación de aquí, la de L de 0 hasta N-1, el primero sería 0 ¿Vale? El siguiente, fijaos, si yo a 1 le resto 1, 0 Por tanto, este solo va a tener orbitales tipo S Es decir, en la capa más cercana al núcle nunca va a haber un P, nunca va a haber un D, nunca va a haber un F ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo me voy a dar L igual a 2 Pues ahora L puede ser 0 y L-1, que es 2-1, que es 1 Por tanto, en el nivel 2 voy a tener orbitales S y orbitales P Y si me voy a dar L igual a 3 Por ejemplo, tendré E, 0, 1 y 2 Siempre 1-T de aquí, ¿vale? Puedes tener orbitales S, orbitales P y orbitales D ¿Vale? Si me voy a dar 4, efectivamente, si me voy a dar 4 voy a tener 0, 1, 2 y 3 ¿Vale? Lo que no hay es una cosa, este núcleo no se ha llevado adelante, no es el 3, es un 3 que se asigna a los orbitales ¿Vale? Vamos a meter 0 para que lo omitran, porque lo vamos a hacer mogollón, o sea, vais a aclarar El que no sepa hacer igual y tal, y el que no, va a aprender Porque esto es básico, o sea, sin esto no hacemos nada ¿De acuerdo? Está claro, o sea, es decir, que no es igual a 1, tendré solo Pero, por eso si os les cuenta, cuando os pulse el diagrama de moles para llenarlos Era 1S2, se acabó 2S2, 2P6, se acabó Porque solo tienes que, 3S2, 3P6, 3P14, se acabó Porque entonces solo tienes que hacer, ¿me explico? Es decir, si os fijáis, se acababan cumpliendo esto de aquí ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Que luego, fijaos, esto son diferentes energías Luego, dentro de cada tipo de orbital, hay orbitales que se pueden separar Hay como suborbitales dentro Pero esto, lo que me interesa a este ver es que S y P tienen diferente energía Pero lo que voy a ver ahora, no me aporta diferente energía ¿Vale? O sea, es decir, el ml, no, nada, se llama ml, bueno, aquí simplemente menos 10 Esto me va a dar los orbitales que tienen dentro sus orbitales, pero con la misma energía Y me explico Para que veáis, el ml va a dar de menos l, 0, 10 Lo voy a saber con ejemplos, eh, parece muyioso, pero merece mucho Si yo, por ejemplo, tengo el l igual a 0, que es el orbital S, ¿verdad? Si yo intento hacer eso, me dice que ml es 0 ¿Por qué? Que de menos 0 es 0, eso es 0, no hay posibilidad Ahora lo vais a ver en conjunto, ¿eh? Imaginaos que estoy en l igual a 1 Que estos son los P Ahora fijaos Si yo cojo menos l, ¿qué es lo que tengo? Pregunto Si l es 1, menos l será menos 1, ¿no? Es decir, ml da de menos 1, 0 y 1, ¿lo veis? Entonces surgen tres suborbitales ahí El P, en el P, no caben los electrones Porque en el P hay seis, o sea, tres huecos para que quepan dos electrones en cada uno Es lo que os decía de Si yo cojo, imagino topistas, ¿vale? La capa N igual a dos Tiene dos S y dos S Va, el S sería S Con un carril Por cada carril puede ser dos electrones Por el que van dos electrones ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el 2P tendría más energía que este Pero esto, si lo veis en tres dimensiones Es como si tuviese una autopista aquí Una con un carril Y arriba, al mismo nivel, otra con tres carriles O sea, hay tres suborbitales ahí con la misma energía Es decir, aquí, repito, un nivel, un carril Arriba, un nivel 2P, pero tiene tres carriles Y como por cada carril caben dos electrones En total me caben seis Por eso es 2P6 ¿Me explico? O sea, esto va a decir que esto se suele representar así Esta es una cajita, porque caben dos electrones ¿Sí o no? ¿No? Vale, repito Esto es lo importante, vos lo decís, ¿verdad? No hay ningún problema Vamos a ver El 2S, ¿vale? Tiene un nivel energético, ¿vale? Solo tiene uno Que sería el S, que es como una energía Y en esa caja caben dos electrones, ¿vale? El 2P es por encima energéticamente del S Sigue estando en la órbita 2, ¿eh? No pierdas de vista una cosa, ¿vale? Vale, aquí Aquí Sigo estando aquí, ¿eh? ¿Vale? Pero aquí ahora aparece otro, que es el 2P O sea, es como si esa orbital se desdoblase Pero además, aparte de aparecer otro Lo que sucede es que ese 2P tiene capacidad para albergar más electrones ¿Vale? O sea, es decir, en el nivel 2, en esa órbita 2, que es el nivel 2S Que ya lo sabíamos, y el 2P Ahora, el 2P lo que tiene es esto Tres suborbitales Que son X Los nombres del 4P Y Y Pc ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero que veis es que esos 3 suborbitales que en cada uno caben Como en todas las cajas Dos electrones ¿Vale? Esos 3 suborbitales tienen la misma energía de los 3 Es decir, el electrón que viaja por esos carriles O sea, el que viaja por el Px, por el Px y por el Px Tienen la misma energía No es como el que va por el 2S que tiene menos ¿No? O te puedes decir, dígame el electrón 2, 1, 0, 1 medio, a donde corresponde Y tienes que construir la configuración a partir de esos 4 valores ¿Me explico? Ahí está el problema Vamos a Lo que quiero que tenéis claro es, por ejemplo Imaginaos, el oxígeno otra vez Un S2 Dos S2 Dos S3 No, no, 2P4 2P4 Vale, 2P4 Vale Vale ¿De acuerdo con eso? Sí Y lo continuo tengo Aquí 1 S2 Nivel 1 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nivel 2 Hasta ahora Era 2 S2 Con dos electrones ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora Lo que se observa con la cantidad Es que aquí No tan lejos Aparece En ese mismo nivel Otro se va a ubicar con un poquito más de energía ¿Vale? Que es el que llamamos P ¿Estamos de acuerdo? Y en ese caben hasta 6 Este tiene 4 Pero aquí caben hasta 6 Y estos 6 electrones tienen todos la misma energía En eso ahorita no han subido ¿Estamos de acuerdo? Mientras el que está en el S No, tiene menos ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo importante O sea, es decir Estos 6 electrones tienen entre ellos La misma energía Se llaman degenerados Tienen la misma energía Por eso se pintan Normalmente en horizontal Si yo pongo energías Se pintan Aquí los S Muy bien Y aquí Muy bien Joder Al mismo nivel Los dos ¿Ves que no está más arriba en energía? No está aquí No está aquí 2x2 y 2x2 ¿Estamos de acuerdo? Están en la misma energía Esperemos que les diferencie unos de otros Pero están en la misma energía ¿Si? ¿Si? ¿Entienden? No es como antecerrado de cada órbita Antecerrado de cada órbita Antecerrado por cada órbita Los elementos aquí Cada órbita puede tener 2 o más Porque vemos que se divide ¿Si o no? Y eso me lo dice El número cuántico M L Porque me dice Fíjate que depende del valor de L L hemos dicho 0 esferas 1 son los P's 2 son los F's No, perdón 0 El S 1 El P 2 El D Y entonces el F Vale Pues entonces Fijaos Para el 0 No puede haber más que 1 Porque 0, 0 La L es un 0 Pongo 0 y 0 No hay más que 1 Por eso En el S No hay en el S Están las dos selecciones No hay más suborbitales Se acabó No hay más suborbitales ¿Vale? Mientras ¿Qué pasa con el P? El P El P de la L es 1 Porque siempre el P va asociado a la D1 Entonces se va aquí Menos 1, 0 y 1 ¿Cuántas cajitas tengo? 3 Todas con la misma energía Que son estas de aquí Eso de ahí arriba O, como les estaba diciendo Estas 3 cajitas de la P ¿Vale? Porque la L lo permite ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? Fijaos ¿Qué pasa? Perdón ¿Qué pasa si el riesgo Imaginaos L2? L igual a 2 ¿Vale? En este caso L igual a 2 Se correspondería con Fijaos 0 el S El D Muy bien Muy bien El D ¿Vale? Vamos a ver cuántas cajas tiene el D ¿Vale? Entonces, yo le digo Pues, ML va desde La L es 2 De hecho, podríamos poner M2 ¿Ves? Sería M2 va desde Este número negativo Le quito 1 Pasa por el 0 Le pongo 1 Y le pongo 2 ¿Vale? Desde menos L Hasta más L Tiene menos 2 Menos 2 Menos 1 0 1 2 Si fuese 5 Menos 5 Menos 4 Menos 3 Menos 2 Menos 1 0 1 2 ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántas cajas entonces queremos? 5 No le voy a poner los nombres Que son una basada Y nos lo van a pedir Con lo cual, pasando 5 5 niveles con la misma energía ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Entonces aquí podría meter electrones Y todos van a estar igual de Agustito Ya vemos con alguna excepción Pero igual de Agustito Porque tiene la misma energía 5 ¿De acuerdo? ¿Neso? ¿Sí? ¿Pero va a tener un valor constantísimo? Es que esto te va a venir, claro ¿Por qué alguien tiene un valor máximo de 10? No, porque cuando veas, por ejemplo, los tipos de enlace Sí Te va a hacer falta hacer la cajita para ver cómo lo compartes Claro Sí, sí O sea, yo, a ver, yo no me explico y digo Venga, os voy a dar el máster que salió todo lo que van a pedir ¿Vale? ¿A alguien interesa que sepáis? No O sea, yo soy consciente que estéis aquí para probar la prueba de acceso a 25 grados o ciclo formativo, punto Entonces, si queda mal, me lo podéis preguntar o profundizar en internet Pero esto os va a facilitar luego Entonces, si detenéis por lo menos lo que tenéis que saber es ¿Vale? ¿Está claro ahí? Ya veo que enseguida empezamos con ejercicios y vais a ver que esto con ejercicios se ve... O sea, se aprende haciendo ejercicios ¿Vale? Y luego, tenemos todo pasado Luego tenemos el último, que no va a entrar mucho a la historia Que es el NS, pues se llama spin ¿Qué es el spin? Bueno, esto es un poco... Mira cómo se tira normalmente, es un poco así El spin se supone que es el giro del electrón Entonces, el electrón puede estar girando hacia la izquierda o hacia la derecha Eso es entre comillas, entre comillas, entre comillas Eso es para andar por casa Entonces, los valores que toma MS son Más un medio y... Menos un medio Derecha, izquierda Eso nos da un poco igual ¿Vale? ¿De acuerdo? Más un medio y menos un medio Son los dos valores que queda ahí Por tanto, M, L, M, S y MN Perdón, M, L, M, S Tenemos el electrón casado Vamos a ver cómo vemos eso ¿Vale? Pues no es sencillo Y eso, asociando cada cuatro números que voy a escribir, es un valor de aquí Los electrones Habrá alguno que pueda tener la misma energía, pero veréis que es el spin ¿El spin cómo surge? Porque si yo tengo dos electrones con la misma energía, ¿cómo los distingo? Entonces, lo que se hace es que uno, es decir, que gira a derecha y el que quiebra Entonces, ya lo voy a decir ¿En serio lo quiero decir? Porque si no sería imposible esto Lo estoy diciendo Cada electrón está localizado Ahora veréis el problema que surge ¿Vale? Está, o es un ejemplo Está hasta ahí claro Vamos a poner, por ejemplo, el hidrógeno El hidrógeno, que es igualado a uno, es 1S1 La capa, el electrón, ¿vale? Entonces, fijaos Tenemos que sacar N, L, M, L y L Vamos a decir, paradme, por favor, logramos O sea, cualquier duda que sea Aunque, me habéis preguntado antes Si queréis entenderlo, me volvéis a pararlo, ¿no? De otra manera Claro, esto es básico En esto estamos vivos, completamente Fijaos La N me lo da en el nivel de energía Y voy a decir, el número que va acompañando a S Delante Pues en este caso es 1, 1 Ya tengo el primer número A ver cuando lo he aplicado junto El 1 Hasta ahí Siempre La L Me lo va a dar El tipo de orbital que tengo ¿Vale? Y sabéis S0 P1 D2 F3 ¿Vale? Como este es un S Pues sabemos que las elecciones son 0 ¿De acuerdo? Muy bien ¿De acuerdo hasta ahí? Bien Ahora, NL va desde menos L Hasta 0 Pasando por L Es decir, desde el número negativo 0 Hasta L Como en este caso la L es un 0 No hay más posibilidad que que sea 0 O sea, tiene que ser 0 ¿Por qué? Porque si la L es 0 Pongo menos 0 ¿Cuánto es? Menos 0 Y más 0, más 0 0, 0, 0, 0 O sea, repito, ¿no? O sea, repito O sea, repito Si yo por ejemplo voy desde menos L 0 Y L Mi L ahora es 0 Por esto de aquí Estoy viendo en anteriores Y yo tomando esto es 0 Esto es 0 Y esto es 0 Y esto es 0 Menos 0 que, bueno, es un sistema que básicamente Aquí no hay juego Es un 0 Y se acabó No puede haber nada más ¿Vale? Por tanto Ya sabemos que Este es Un 0 Si la L es 1 Entonces ya va desde Menos 1, 0 y 1 Si la L es 2 Menos 2, menos 1, 0 y 1, 2 ¿Me explico? ¿Sí? Y luego me faltaría el último El MS El último es el MS Hemos dicho que se ha elegido ¿Qué se le vamos a asignar nosotros como queramos? Que podemos dar más 1 medio, menos 1 medio Y como sale un electrón nos da igual como ser Entonces yo por ejemplo digo Venga, más 1 medio Ya veremos el siguiente Entonces, ahí tenemos los cuatro números cuánticos de la L Esos son los números cuánticos de la L Eso es El M El L El ML Y el M Y ya tengo el electrón cazado No hay ningún otro electrón en el átomo Ninguno Ninguno Que tenga estos cuatro números iguales ¿Vale? O sea, al principio de exclución de Pablo No puede haber dos electrones por los cuatro números cuánticos Claro, no Los cuatro números cuánticos iguales Por esa manera Pero fijaos Eso es uno ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De hecho, fijaos Vamos a ir despacito Voy a hacer otro ejemplo Helio 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 es Z2 Un S2 Las zetas no tenéis que saberlas Que las más necesitan Entonces fijaos Ahora mirad aquí ¿Cuántos electrones tengo ahí? Dos Dos ¿No? Un número de electrones Aquí ¿Vale? Aquí hay que acabar el carajo ¿Estamos de acuerdo? Entonces Fijaos Voy a poner Voy a poner A ver Esto no se hace así normalmente Pero lo pongo yo para que lo veáis Electron 1 ¿Vale? Vosotros ponéis el electrón y se acabó O sea que veis que estoy dando M CL ML MS Igual que el del hidrógeno ¿No? Nivel energético 1 1 Orbital S Tenemos que hacer un 0 ML No creo que es otra cosa que un 0 Porque va Se ve así Y el MS hemos definido que era más 1 Es decir El electrón 1 es 1 0 0 1 Por ejemplo ¿Vale? Voy a poner aquí Dos cuatro manos Pero bueno, pongo el más Para que seamos porcentes conocidos más 1 Recordad que MS es más 1 medio O menos 1 medio Ahora, ¿cuál? Me voy a dar el electrón 2 Pues la dividida N es igual a 1 porque está en el mismo nivel energético N es igual a 0 porque está en el orbital S Que cabe ML sigue sin morción y otra opción Y fijaos, ¿cuál es la diferencia? MS ya no puede ser más 1 medio Porque entonces no lo distingo Menos 1 medio Claro ¿Lo veis? Sí Menos 1 medio Menos 1 medio Menos Porque si no, no lo distingo No lo distingo Vale ¿Este si te has visto donde lo he sacado? Sí, es este Perfecto Entonces Ese sería un electrón 2 ¿Vale? O sea, imagínate Que en verdad Sería Pero voy a poner así Aunque esto no se expire jamás Pero bueno 1 Se me deja esto Aquí Esta manera Ahora Es como si tú tienes esto Vamos a ponerlo así Cada paro simboliza un electrón ¿Vale? El electrón 1 Y el electrón 2 Ellos de lo que se expira así Entonces El electrón 1 Lo has sacado aquí Sí Perfecto Y es 1 0 0 más 1 medio Pa Me voy al 2 Fíjate que comparten todo esto ¿Por qué? Porque Está en el mismo nivel energético Tiene el mismo tipo de orbital Y la ML está forzada por la L ¿De acuerdo? Está ahí Pero ¿Qué te he dicho antes? Cada electrón del átomo Tiene que estar bien catalogado Y no puede confundirse con otro Y hemos dicho antes MS Que es el giro del electrón ¿Cuántos puede tomar? Más 1 medio Menos 1 medio ¿Vale? Porque vale algo contrario Claro Eso es A ver Una cosa Si alguien me hubiese dicho Que esto era Menos 1 medio Está igual de bien Y me pone aquí más 1 medio Perfecto O sea, lo que no puede ser es igual O sea, no No va a volver lo que quieres Yo empiezo a poner más 1 medio Porque es positivo Pero tú lo pones como te dé la gana ¿Está bueno? Y entonces ya te das cuenta Que al tener ese número diferente Los electrónicos Los electrónicos Ya están diferenciados Ya sé cuál es cuál Aunque ojo Tenga la misma energía Cuidado ¿Vale? Tienen la misma energía Pero ya lo diferente por el MS ¿Vale? Entonces esto me lleva A la primera regla Para hacer estas configuraciones Y es El principio de exclusión de Pablo Hay dos reglas Una es Principio de exclusión de la energía No puede haber en el núcleo No puede haber en el núcleo No puede haber en el núcleo Verdad, en el átomo No es En el átomo En el átomo En el átomo En el átomo Dos electrones Con Los cuatro Números Cuánticos Igual No puede existir en el átomo Dos electrones Con los cuatro números cuánticos igual Y lo acabamos de ver. Ahora lo volvemos a ver, no os preocupéis, ahora mismo lo compré. Aquí la acabamos de ver. Aquí no. Aquí la acabamos de ver. Estos tres son iguales. El último tiene que ser tres. No puede ser, porque entonces lo que te digo, las elecciones siempre deben ser distintivas. En ese caso serían distintivas. Entonces, el principio del presidente Pauli me dice siempre los elecciones van a tener, o sea, no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Es decir, si estás anónima óbica, spin para arriba, spin para abajo. ¿Vale? Si tú pones aquí más un medio y más un medio, mal. Si pones menos un medio y menos un medio, mal. ¿Recuerda? ¿Entiendes hasta ahí? Si son más, pasarán a otro lugar. Sí, vamos a ir, esto es muy tedioso, vamos a ir, pero vamos a hacer, por ejemplo, hasta los signos. Y vais a ir entendiendo, porque si me enfrentéis en esa fila, te entendéis en todo. ¿Vale? Entonces ahora vamos a poner así, con la pregunta vamos a poner así. Entonces, vamos a seguir, y ahora por ejemplo hago el litio. ¿Vale? El litio tiene tres electrones. Bueno, recordad, os recuerdo, lo del gráfico que era... Vamos a ver, recordad esto, que se llenaba. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4s. Y así se iba llenando con esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces fijaos, yo si tengo, este sería feta igual a 3. ¿Vale? Entonces, lo que yo hago es, ¿vale? 1s2, ya tengo el s completo, que están en dos electrones, ¿sí? Y si sigo las flechas, bajo, y me voy a dar 2s. 2s1. Sí, sería, 1s2, porque no se caben los electrones, acabo aquí, vuelvo a empezar por aquí, 2s1, porque solo tengo 3 electrones. O sea, fijaos siempre importantísimo, que la suma de esto, que tiene que dar eso. Claro, claro, claro. Siempre, porque tú estás acomodado. O sea, tú podrías poner ahí hasta 4 electrones. O sea, no solo tienes 1, pero es 1. ¿Vale? Nunca puedes meter más, pero simplemente. O sea, en un s nunca podrás meter 3 electrones. Porque además, si metes 7 electrones, ¿qué problema habría? Si en un mismo orbital, si yo aquí pongo un s3, ¿por qué no? ¿Por qué problema habría? No, porque no se va a meter 3. ¿Por qué? Porque no cae más de 3. Claro, sí, eso sí. Pero ¿y por qué no cae más de 2? Principio de exclusión de Pauli. ¿Cuántos ms, o cuántos spins tengo? Dos. Dos. Más 1 medio, menos 1 medio. El tercero que le pongo, más 1 medio, menos 1 medio, si ya lo tienen los otros. ¿Me explico? No puedes. Si yo quiero meter aquí otro, ¿vale? Los demás iguales, y más 1 medio, menos 1 medio. Y el tercero que le pongo, no puedo poner otra cosa. ¿Por qué no? Si ms fuese más 1 medio, menos 1 medio y 1, pues bien. Pero como son los otros valores, no puedo meter más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. A ver, lo último no, me parece. ¿No? No, es que... Sí, claro. En el me lo dice. Pero vamos, si no quieres, lo sé, por favor. O sea, la verdad, cualquier cosa que no te dé cualquier paso, por lo contrario. Esto es muy importante. Si no, es que si os pierdo aquí, ya os he perdido. Vamos. Toda esta parte... No quiero perder nada. Vale, entonces, en esto fijaos. ¿Cuántos selecciones tengo? Tres. Tres. Vamos, los primeros ya se han hecho ya antes, lo pongo. A ver, repito, y esto es aquello, los selecciones no se numeran nunca. Yo voy a poner el 1, el 2, pero... ¡haya de coña! O sea... No, tú pones... ¿Qué? ¿Sabes? No... Todo eso. O voy a ponerle a su parte. Uno de ellos. Lo voy a ponerle a su parte. Uno de ellos seguida. O sea, tú lo hemos visto antes. Uno. Cero. Cero. Más un medio. ¿Por qué? Lo hemos visto. Estoy con este de aquí. El primero. Orbita el 1. Vale. S, cero. M, no puede ser otra cosa que cero. I. El M es elegido un medio. Alguien puede decir que no es un medio. Pues no lo veo. Pero... Luego, el siguiente electrón que está en el mismo. Esto es lo que hago aquí. Son estos. ¿Vale? El siguiente electrón. Uno, cero, cero. Y ojo. Menos un medio porque si no, no lo distingo. ¿Vale? ¿Ya está ahí? Sí. Vamos ahora con el tercero. Fijaos. El tercero electrón, que sería el del 2S1. Vamos a ver. N. N, L. N, L. N, L. N. Fijaos. ¿Qué N tengo ahora? 2. 2. Porque la letra que acompañara a S. Fijaos. Esto sería... Esto sería... Un orbital. Otro orbital. Cada S me crea un orbital. ¿Vale? 2. Perfecto. Ahora al loro. Muy al loro. La L. Fijaos. Va desde 0 hasta N-1. Es decir, aquí podría ser 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿No? Bien. Recordad que la L va... Desde 0 hasta N-1. ¿Vale? ¿Cuánto es tu N? 2. Si yo... Ah, le quito 1. ¿Me queda? 1. Entonces tengo el 0 y ese es el 1. Vale. Si la N es 3... ¿Cuánto te quedaría aquí? 2. Entonces sea 0, 1 y 2. Vale. 0, 1 menos. Ponés siempre del 0 a 1 menos de aquí. Si esto es 8, pues... 0, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7. Nunca va a pasar, eh. Nunca va a pasar. Pero bueno. ¿Me explico? Y esto que me da la L es del tipo de orbitales. Entonces me está informando que en este nivel energético en el 2, tengo orbitales S y orbitales P. ¿Vale? Lo que pasa es que si os acordáis, ¿cuáles tenían menos energía? Los S. Por eso he utilizado antes. Entonces aquí estaría... Este electrón está en el 0. Está en el S. ¿Estamos de acuerdo? Y este me olvido. De momento, no me voy a dejar. ¿Me explico? ¿Sí? Todo de verdad. Ahora, por favor, lo pido. ¿Aquí son? Vale. Ah, vale, vale, vale. Porque está en el S. Claro, porque está en el S que es más bajo. Vale. Y yo voy a llenar los S y luego voy a mover los P. Siempre recordad mínima energía. Siempre mínima energía. Vamos de menos a más. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, 2, en este caso 0, porque está en el S. Aunque tengo P vacío, pero no me interesa. O sea, si yo soy un hotel a la vida, pues hago esto. Están vacío. No se ponen. O sea, las cales están en un hotel. Tienes en la segunda planta del hotel un inquilino. Las demás habitaciones están vacías. No me interesan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora me voy al ML. Sabiendo que es el 0, el ML solo puede ser, en este caso, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el MS, pues lo que queráis. Más o menos un medio. Ya no choma con el de antes, fijaos. ¿Por qué? Porque mirad, si junto a los cuatro números cuánticos... ¿En el L? No. En el ML, claro. En el L, al solo tener ese, un electrón, que es el mismo del P, que está incluido la terapia. Sí. El ML se queda en un P. Claro. Cuando son dos campos, cuando hay un P, sería menos 1, 0 y más 1. Ah, claro. Eso. Como yo no te ocupa una relación este, de momento que nosotros ferimos no me produjo. Y luego ya la llena. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, fijaos que... Dices, coño, Manu, me estás engañando. ¿Por qué? ¿Tienes los cuantos números cuánticos iguales? No. Tengo dos. Estoy en la planta de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Estos. Este. Parece igual que este. Pero no. El primer número es diferente. ¿Ya? Ya verifico la exclusión del Power y lo cumplo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo esto lo quiero representar como cajita, lo que voy a ir acostumbrando, sería algo así. Uno S. Y se pone electrón para arriba y electrón para abajo, que indica más un medio o menos un medio. ¿Vale? Y el otro. Pues yo le escribo con la activa, pero lo pongo para arriba. Pero si tenéis, lo podéis haber puesto para abajo, ¿eh? O sea... Normalmente se le ponen el número para arriba, porque es una cuestión de hábito y de costumbre. No tiene nada que ver con energía ni esto. No. No. Vamos más o menos. Luego me voy a dejar a vosotros, pero os habéis mirado acá, pero... Bueno. Yo solo voy a ver tres. ¿Tres? Cuatro. ¿Ese no? ¿Ese? O sea, le vamos. Ah, vale. Dos, cuatro, pero no tiene que... A ver, a ver, dime. A ver. O sea, no tiene nada que ver el número de... El 1 es el 2 y el 1 es el 1 no tiene nada que ver con que haya tres, cuatro... No, no, no. Todos los electrones, todos los uno, tienen cuatro. Y son... El primero, el nivel energético en el que está. Que traba la S. El número. El 1, en este caso. En este, el 2. El segundo, el tipo de orbital en el que está. Esto es como la habitación presidencial, la alfite o la lealtad portada. Están diferentes. Pues está en S. Entonces, el S siempre, la L es 0. Es el segundo. Entonces, 0, 0, 0. Pero fíjate que los tres tienen 0 en común, porque los tres están en un nivel ese. Sigan. ¿Sí? Y ahora... Y ahora... El tercero es el ML, que depende de este de aquí. Como es 0, yo aquí no puedo pasar de 0. Por tanto, tiene el mismo ser 0. Porque es... Si la configuración étnica tiene más cosas... Ahora lo vais a ver. Sí, sí. Ya vamos a llegar hasta... O sea, hasta los signos. Desde lo que es un poco pesado, lo vamos haciendo ante todos. Pero luego, si esto lo entendéis, vais a lograr. O sea, esto es súper agradecido. Ahora dice... Lo flipo... No, no, no. Pero en cuanto lo veáis porque me vayáis preguntando, veréis que rápidamente... Y si tenéis esto claro... O sea, esto es saber escribir. Si tenéis esto claro... Lo demás vamos a ir. Mira, pues la radio atómica es esto. Los enlaces lo vais a entender. O sea, si tenéis esto claro... Y perdéis toda la química hasta el mineral barter... Perfectamente. Pero solo un tanto espacio... Y no va a llevar mi tiempo... Y hasta que todos nos enteréis... No os avance. Y el último es el spin, ¿vale? Que es el spin, ¿vale? Que es este de aquí. Y esto es estar para arriba, estar para abajo... Pero así, lo ha girado derecha, ha girado izquierda... ¿Vale? ¿Me acuerdas ahí? ¿Sí? Sí, sí. Seguro que no esté avanzando. Bueno. No hay problema. No hay problema. El m, cuando es los 1, 0 y 1... Sí. A un segundo. Vamos a ir. Sí. Vamos a ir. Voy a saltar ya... No, la verdad es que es una cosa de la hostia. Vamos a avanzar. Voy a pasar... Claro, nada. Voy a pasarme ya a 1. Voy a meter lo que tenga ya 3. ¿Vale? Metemos 1 con P porque ya... Y el siguiente que va a hacer era el 2S2... Que fijaos, sería todo igual... O sea, lo que ahora es que iba a ser con menos un m. ¿Vale? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Pero vamos a pasar ya a 1. Vamos a meter en 1. Prácticamente. Vale. ¿Vale? 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 El verilio. ¿Vale? Es que por si lo... O sea, la Z en 1P se va a restar por esa. ¿Vale? Entonces el verilio sería... 1S2. 2S2. 2P1. Vale. ¿Por qué? Porque fijaos. Sigo por aquí. 1S2. 2S2. ¿Cuál es el siguiente? El P. ¿Estamos acuerdados? Que yo soy el grama de energía. Bien. Entonces... ¿Vale? Vamos a ver. Lo que vemos aquí sería... Estos dos son como los de antes. Lo voy a poner más o más esquematizado, si no me voy a decir. Es decir... Lo orden 1 es... ¿Cuál es? 1, 0, 0, más o menos. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Sí, son los dos. Sí, son los cuatro. Es con unas cuarturas. Y te serían quedar siempre todos. Sí. O sea, no. No, no, o sea, entiendo que al mejor poder ir. O sea, que claro. Sí, sí, no, no. Siempre siempre siempre. Siempre siempre siempre, más 3 o 4. Aunque el último adentro. Lo puedes hacer el 16. Ese sería 1. Los 2 ese... Pues... Muy bien. El delirio, si Z es 4 ¿porque no es igual? El delirio, entonces no quería decir ese. ¿Y el meridio es el que hace? No, el meridio es el que os he dicho que ya dejábamos como hecho. El boro es el que es Z5, ¿me explico? No os perdáis. El meridio lo dejaba porque era S2, dos S2. Este es el boro, ¿vale? Y el boro sí que tiene 5. Entonces, esto sería 2, de hecho lo que voy a hacer ahora sería la del meridio. Hasta aquí sería el meridio. ¿Veis? 4 electrones, ¿de acuerdo? Todos con números más chicos diferentes. Bueno, pues ya está. Esto sería el meridio. Vamos a poner el boro, el boro que no me haces el boro. Vamos a ir a la parte. Voy a hacer una lámina. 2p1, vamos. 2p1. 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 Va, vamos. Fijaos. El 2p1, no os olvidéis de una cosita, ¿eh? Importante. Seguimos estando en este nivel energético. ¿De acuerdo? Esto es lo que lleva la parte y me dices. Entonces, sería. Todo como va. Bien. Bien. M. M. L. M. 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 A. La M, ¿cuál sería? 2. 2. Bien. Porque lleva adelante y porque está en el orbital. Fijaos. La M. Ahora podría ser. Ojo, ¿eh? A lo largo que ahora viene en el orbital. Esto es lo que podría ser. Pero, ¿cuál es? El 1. Porque está en un p. ¿Lo veis? El 0 pertenece. Un momentito. A la otra forma, esto lo digo que es, ¿eh? El 0 se lo ha quedado este. Porque está en el s. ¿Me explico? O sea, dentro del nivel 2 hay s's y p's. Pues ahora me quedo con el 1. Porque estoy en un p. Es decir, si veis un p, ya pones un 1. ¿Me explico? Si veis un s, un 0. Es que como es un p, 1. ¿De acuerdo? Y el M. Creo que lo he preguntado antes, claro. El M. ¿De dónde iría? Pues ahora el M. Sería. Menos 1, 0 y 1. Porque recordad que el M. L. L. ¿Cuál cojo de los tres? Estos tres orbitales, recordad que en esta cajita. Joder, eso nos marca esta mierda. No sé si está. Recordad en esta cajita. Estos tres orbitales, ¿qué energía tiene? Entre ellos. La misma. Pues me da igual la que te haga. Coge del menos 1, del 0. Bueno, normalmente se pone en este. Pero coge uno de los tres, el que quieras. No los tres, claro. Es decir, yo por ejemplo digo, pues este va a estar aquí. ¿Vale? Y tú dices, pues va a estar en el 0. Pues enhorabuena. Y te digo, pues va a estar en el 1. Pues enhorabuena. Me da igual, porque no tengo ninguna energía, pero si solo uno. Y de estos me lo digo. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Suelta. ¿No? Así, así. ¿Sí? Está. Bueno. ¿Tres seriedad? Más 1. Y ahora, ¿qué es pin le doy? El que se apetezca. Pues más un medio. Vamos a pasar una cosa. No, o el positivo. Tú lo coge menos 1 o puedes coger 1. Pues bueno, puedes bloquear los tres. O sea, esto podría ser. Podrías decirme que este le tiene 2, 1, 0. O sea, lo puedes poner aquí o aquí. Son tres. Tienen la misma energía. O sea, lo que no puedes dar es una energía que tenga más energía al principio. Y tú le dices. Joder, no, me propongo en el 0. Y otro tanso. Dices. El 0 es la misma energía y menos 1. Acabó. Y a mí me gusta más el 0. Vamos. Perfecto. No, pero en este caso, acuérdate que tanto el Px como el Px y el Px están iguales. Son los mismos. No hay. Por tanto, esto sería. Dos. Uno. Menos 1, por ejemplo. Y lo puedo poner en carabal como diciendo. Menos 1, 1 o 0. Lo que te apetezca. ¿Estamos de acuerdo? Y el último, más 1 medio. O menos 1 medio. Lo que te apetezca. Lo que te apetezca digo porque la energía es la misma. Y mientras tenga la misma energía y lo puedo distinguir, me vale. De hecho, se comportan igual, químicamente. Cuando lo quieres atacar a otro átomo, atacan este, este o este con la misma probabilidad. Entonces, me devuelve la tecnología. Aquí también. La reactividad va a ser la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Por eso os digo que en el examen, imagina, yo puedo estar en el examen de acceso. Si alguien me pone aquí igual que un 1 o un medio, se lo pongo bien. Me pone un 0 o un medio, pues se lo pongo bien. Me pone menos 1 o menos 1 medio, se lo pongo bien. ¿Por qué? Porque me está dando ni grasa en el tipo de ciudad. No puede decir que a mí me gusta más el menos nudo. Pues lo pongo bien con una camiseta. No es tan. No es tan. No es tan. Pero, químicamente, es igual. Ahora voy a hacer. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? ¿Sí? El siguiente tiene flores. ¿Sí? 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 Vale, casi. No me repito. Vale. Vamos con el carbono. Que tiene su opción. Carbono. Carbono. 1s2, 2s2, 2s2. En total 6 electrones. Analizamos ya. Una capa. Dos. Vale. 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 Todo esto. El anterior, si lo queremos escribir como cajas. Y yo creo que no es mal ejercicio. Vale. 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 Esto, si lo quiero escribir como cajas, esta configuración. Vale. Anillos. 1s2. 1s2. Shasta. 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 2s2. Shasta. 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 2b1. Shasta. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Vale? No. Sería como cajas que es bastante plástico. Y vamos a ver que hay una grandita. Vale. Lo vamos a poner también. Vale. Estamos. Entonces. Esto de aquí. Exactamente igual. Lo voy a poner. Es lo que me gusta es ahora de hoy. Pero... Yo prefiero ponerlo. Y que no haya perdido. Vale. 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 Estos son los ss. Los s2. Vale. Eso es... ¿Está claro, no? Los ss. Sí. Vale, ¿no? Creo que lo voy a dejar. Eso nos podría... No, 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 no... No, 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 no... Vale. Bien. ¿Puedo? No, no. Perfecto. No, no, no. Entonces, vamos con los dos pedos, ¿vale? Qué gusto darlas en adultos, ¿vale? Entonces, fijaos, uno ya lo hemos hecho, uno ya está hecho, que es el dos pedos, el dos pedos, el dos pedos, el dos pedos, el dos pedos. Fijaos, como he dicho que era, dos, uno, no, no, sí, dos, uno, no, no, sí, el qué, dos, uno, más uno, sí, eso es, y un medio, como quiere decir, vale. Ese hemos dicho que era de lo anterior, ¿estamos de acuerdo? Ahora, fijaos, esto sería uno de estos dos, ¿el otro cómo va a ser? Vamos a ver, está en el mismo nivel energético, un dos, está en el mismo tipo de orbital, un uno. Ahora viene el agujero, y ahora con las cajas lo ves aquí bien, fijaos, lo digo porque no las tienen maneras. Este era dos pedos, ¿sí? Bien. Ahora, meto un electromás, la cuestión es, ¿comparte la habitación o lo mando a otro? Bueno, entonces, está la segunda regla del principio de máxima multiplicidad, aquí, principio, esta es la segunda y última, principio de máxima multiplicidad de HAN, H, U, N, R, que lo que dice es, los electrones tienen hasta, eh, sí, desapareamos. O, lo más separados posible. Ya lo vais a ver, es muy fácil con el ejemplo que vamos a ver, y va a explicar una cosita muy buena. Tienen hasta los más desapareados posible, es decir, ante mi opción de, lo pongo aquí hacia abajo, o lo pongo en el siguiente, HAN me dice, lo pones en el siguiente. Tienen hasta en habitaciones separadas, no quieren compartir, ¿vale? Y eso que afecta, que aquí, yo ya no puedo poner menos uno. Le pondré, por ejemplo, el cero, que es el siguiente, como he dicho. Podría ser el, ¿no veis? El cero, ¿me explico? El cero, pero no lo pones si quieres, eh. Yo porque he dicho menos uno, cero y uno, pero aquí o aquí, o sea, el ponerlo aquí y no ponerlo aquí es una cuestión de disca, de, bueno, me parece así, es una cuestión de que queda más bonito. Pero energéticamente tú no estás cambiando nada si el rojo lo pones aquí. Y aquí pones, eh, más uno. Pero no pongas, eh, menos uno, menos uno prohibido. Porque me diría que están metiendo lo que se hace. Y eso no. Tienden a estar lo más separados posible. ¿Los dos? No, mira, mira. Lo que te digo es, cuando metes un electrón más, tú lo puedes poner aquí o aquí. ¿Cómo? Imagínate que no conoces. Llegas a una pensión y dices, para la primera habitación. Dices, mira, te puedo poner que compartes con alguien que no se entiendes. O te puedo poner que estás tú solo. Que la verdad que estoy solo, que estoy más a gusto, con el mismo precio. Entonces, lo que digo es, este menos uno equivale a la habitación esta de aquí. Este es el cero y este el uno. Entonces, tú aquí no puedes poner el menos uno porque me estarías diciendo que los dos están compartiendo la habitación y no quieren. Tienes que poner el cero o el uno. Las dos que quedan líneas. Y en ningún momento va a haber tenido el cero menos uno menos... Sí. Imagínate que ya a este hotel vienen cuatro personas. Empiezo a llenar, digo, una aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Cuántas llevo? Tres. Y la cuarta ya te la comes con patacas aquí. O sea, siempre que se pueda lo más separado posible. Pero yo no voy a perder el pasta porque no quiero dormir con nadie. ¿Me explico? ¿Qué te voy a decir? O sea, cuando tengas cuatro, llenas este, llenas este, llenas este y te sobra uno que va aquí. Si tienes cinco, el siguiente va a ir aquí. Y si tienes cinco, el siguiente va a ir aquí, que es el máximo. O sea, la máxima ocupación se ha entrado lleno. En el caso de tener los cincinos sería menos uno, menos un medio, menos uno, más un medio, cero. Un medio, cero, menos un medio, nada, 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 nada. O sea, que entonces aquí sería cero y ahora aquí te puedo poner más un medio perfectamente. No, que es igual. Ya, pero el tercero ya lo es diferenciado. ¿Vale? ¿Vale? Lo voy a dejar ahora. Bueno, ahora lo voy a dejar aquí. Más o menos, veis el asunto. O sea, dos principios. Primero, máxima multiplicidad. ¿Vale? Y segundo, la exclusión del mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Más o menos. Más o menos multiplicidad. No puedo tener los cuatro números cómplicos iguales. Y siguiente, el examen. Siempre que puedan, siempre que se pueda, siempre que lo permita, lo más separadito posible. Si no lo permite, ahora lo vais a hacer uno que no permita, por ejemplo, el rol, pues, chungo. Y esto pues las cajas se ven muy bien. Pues estoy grabando las cajas que hay mismas, ¿eh? Entonces, este, si yo voy el diagrama de cajas, este sería, un S1, un S2, perdón, uno para arriba, otro para abajo. Aquí están juntos porque no les queda más pequeños. Es una caja, pues vamos a dos juntos. Dos S2, hacia uno para abajo. Y aquí, dos S2, uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Fijaos. Si os dais cuenta, si os dais cuenta, para que veáis por dónde van los tiros, ya no me quiero tirar. Este, ¿vale? Aquí, con dos electrones hay sueltos, se podría unir a otros dos elementos. ¿Vale? Por eso tiene valencia 2. Pero el carbono es muy, esto le digo que extra, ¿vale? Esto no lo compréis a lo mismo. Pero para que veáis, ¿para qué van las cajas? Fijaos. Las valencias del carbono son 2 y 4. Pero bueno, las comunes son más 2 y más 4. Pues fijaos. Vamos a ver la última capa. El más 2 va a venir de que tengo dos electrones ahí y tiene una pareja. Vamos de acuerdo. ¿Y dónde viene el más 4? Pues que el carbono le mola, dice, ostras, pongo un electrón de aquí y se lo mando para acá. Es decir, lo promociona, que si ya no es que lo veremos con más de que ni mismo. Pero para veréis un poco a dónde quiero llegar con esto. Y ahora, ¿cuántos electrones desaparecidos tengo? La segunda valencia del carbono. O sea, viene de saber la configuración electrónica. ¿Me explico? Él dice, vale, normalmente tengo 2. Por ejemplo, monóxido de carbono. Él está actuando con valencia más 2. Pero, si le mete energía o le interesa, lo que hace es que uno de los electrones que está aquí, se lo cambia para allá. Y entonces, ¿cuántos tiene desampagrados? 4. Y entonces forma el CO2, que es más 4, que es lo más común que tiene. Eso es lo que yo quiero que hagáis. Más adelante, no os preocupéis, pero eso es lo que yo quiero que hagáis con las configuraciones electrónicas. Te voy a hacer ese tipo de cosas. ¿Vale? Que nos tomo cuenta de que vosotros. Ahora lo vemos, pero vamos. Por ejemplo... A ver, pues yo... Ahora no tengo mucha corrija todavía, pero... Venga, va, el oxígeno, el producto clásico, Z de igual a 2. Quiero que me... O sea, este es el tipo de datos del ISO, pero ponerme todos los números cuánticos de cada electrón. O sea, quiero que me diferencieis las capas, capa 1, capa 2. Y cada electrón, un S1, ¿cuál es su número cuántico? Un S2, ¿cuál es su número cuántico? O sea, el N, M, o sea, L, ML y M. Ya me voy ayudando por la mesa. ¿Vale? Voy a cortar esto. Gracias. Gracias.